Yo soy Zay, soy de Guatemala, soy parte de la Red Seeking y el colectivo de cine en la calle. Pues creo que el trabajo que hacemos como colectivo de cine en la calle, Red Seeking, va muy de la mano y creemos mucho en el trabajo en red, entonces unir esfuerzos ayuda a que la gente pueda trabajar con más fuerza, como colectivo y lo que se hace allá en Guatemala son talleres, se produce video desde las comunidades y creemos también que trabajar en las comunidades no significa usar el equipo más barato, sino trabajar desde la comunidad, que ellos produzcan, que ellos cuenten sus historias, porque tienen historias, muchas historias que contar, creemos que esto es muy fuerte, creo que todos tenemos problemáticas similares y creo que conocer otras problemáticas ayudan a que en Guatemala se puedan, en Guatemala, en cualquier parte del mundo se puedan seguir trabajando, seguir en la lucha, podría decir yo, porque siempre estamos en una lucha constante, entonces me gusta mucho el trabajo en red y creo que formar un tejido latinoamericano va a ser una bomba, va a ser algo muy útil y vamos a pegar con mucha fuerza como países latinoamericanos del Caribe y un saludo para CNN Movimiento, compartimos mucho, nos gusta mucho el trabajo que hacen y pues que esté todo super bien lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!